La empresa genética Porcina trabaja por aumentar la masa del cerdo criollo en el país a partir de los resultados de investigaciones científicas que validaron la conveniencia del uso de este genofondo para la producción comercial y en pos de la soberanía alimentaria. Contamos con un rebaño de 750 reproductoras a partir de un centro núcleo UVB San Pedro, que es la formadora de este centro UVB Anafe. Tenemos 415 reproductoras y una masa en total de 2.974. Los trabajadores de la más joven de las unidades genéticas del país logran un manejo adecuado que facilita al rebaño expresar todo su potencial productivo. Resultados tales como una efectividad de un 93% donde todas las cerdas que se cubren se confirman y paren, llegando a tener una cría por parto superior al 76. También alcanzar un crecimiento en tiempo récord de alrededor de tres meses, alcanzar las 400 reproductoras antes del cierre del 2022. La comercialización de hembras y machos aptos para la actividad reproductiva y con pesos superiores a los estimados ya se materializan en las unidades genéticas Anafe y San Pedro. Ambas duplicaron las ventas de 2021 al comercializar más de 2.100 cabezas en varios territorios del país en el último calendario. Y lo que va del año 2023 en el mes de enero son 111 cabezas que ya están como madre en ese esquema productivo. Es una masa que se adapta con facilidad a cualquier sistema y entonces nosotros aquí tenemos, todo se aprovecha aquí en función de la alimentación de esa masa y hemos tenido buen desarrollo aquí, tenemos las primeras crías. Yo creo que si sumamos más campesinos más va a ir y el compromiso también de venderle las crías a los que se interesen por esas crías. Yo pienso que la empresa policía no se equivocó en apostar en esta raza, porque es una raza muy fuerte y muy resistente y muy convertidora. Todo lo que se quiera hacer se puede, con intención de desarrollo, con sostenibilidad, con inteligencia y con prosperidad a que nuestro pueblo sin importación tenga alimentación real y baja los precios, que eso es primordial nosotros. Porcicultores de municipios como Candelaria en Artemisa y Guanabacoa en La Habana ven en el fomento del cerdo criollo una fuente económica y sustentable de alimentos para la familia y la comunidad. Valia Martínez San, Cubovisión Internacional.